Hace un mes Y todavía estaba ahí Algo borroso pero aún lo leí Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave Como nido en cinco letras y un abrigo Es el nombre de Jesús Recuérdame Escribirlo por doquier En las plazas e internet Lo veré Publicar en primera plana que Tanto él regresará con poder Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Algodón suave Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave Como unido en cinco letras y un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Sueño entre cosas que no puedo describir Y solo me inspiró Y solo me inspiró A decir Algodón suave Es tu nombre para mi Algodón suave Que me rosa lento el corazón Algodón suave Algodón suave Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Jesús